Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y es que no hay nada mejor que hacer turismo en nuestro país, El Salvador, y mejor aún, con KG Tour. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta San Lorenzo, porque vamos a ser parte del cierre de sus festejos patronales y vamos a ver cómo le rindieron honores a su patrono San Lorenzo. Los primeros 10 días del medio agosto, los pobladores de San Lorenzo, San Vicente, los dedican para disfrutar las fiestas patronales en honor a San Lorenzo Mártir. La municipalidad organiza diversas actividades, las cuales también son organizadas por los Comités de los Diferentes Barrios y la Iglesia Católica. El 10 de agosto, el Comité Pastoral de la Parroquia de San Lorenzo organizó la Misa Patronal, que es precedida por el Obispo de San Vicente, Elías Rauda. Toda la Feligresía Católica, el Alcalde Municipal, la Reina de los Festejos Patronales y el Consejo Municipal, acuden con fervor a esta actividad que brinda un gozo permanente y genuino, y nos permite fortalecer nuestra fe. Felicito a toda la Feligresía de San Lorenzo por reunirse en esta solemnidad. Sabemos que las fiestas nos alegran y para nosotros renueva la fe. Y yo agradezco a las personas hasta que han preparado la iglesia, se han preparado las cortinas, hasta la última flor, todos los detalles. Y lo hacen por amor, ¿verdad? Y entonces aflora el sentimiento religioso, como ven, sirve para eso. La Eucaristía es el centro de los cristianos, pero hoy se celebra, como ven, de una manera diversa, más solemne, más participada. La fiesta es para alabar al Señor. Estamos conmemorando el martirio de San Lorenzo, diácono y mártir. Y como cristianos, pues, hemos podido ver la fe de nuestro pueblo, se ha podido expresar. Y también, pues, durante la misa. Y es muy importante para nosotros porque eso nos hace querer seguir de alguna forma. Querer tener esa fe nos ayuda a revivir esa fe. No solo de pan vive el hombre, hay que fortalecer nuestra fe. Y es a través de las fiestas que se nos invita siempre a estar al servicio de los demás y compartir en familia y amigos, porque eso es un regalo de Dios. Terminada la misa, el Parque Central fue el punto de reunión para luego seguir disfrutando de las fiestas y hasta complacer el paladar, ya sea con una rica minuta o sorbete artesanal. Pero si busca comer delicioso, Mamalicha es la indicada. Yo les mando un gran saludo a todos, principalmente a nuestro alcalde Fidencio Guzmán. Yo los espero a todititos, siempre con la gallina india, la sopa de gallina, si les gusta a todos. Y si no, pues cualquier cosita les preparo. Los juegos mecánicos también fueron del deleite familiar. Una experiencia muy bonita porque al estar subida ahí se siente la adrenalina. Y vengan nuestras fiestas patronales en honor a San Lorenzo Mártir, que se pone muy bonita. Los lorenzanos los esperamos con las manos abiertas a que vengan. Esta quiebra de piñatas no solo provocó alegría a la niñez, también a los adultos. Es muy importante porque estas fiestas nos ayudan a compartir con la familia. Es muy bonito, muy maravilloso volverse a encontrar con amistades. Para eso son las fiestas, ¿verdad? Y para disfrutarlas en familia, por supuesto, que ando con mi chiquita yo. Me posa a todos mis hijos. Es así como estamos disfrutando las fiestas aquí en San Lorenzo, así se disfrutan las fiestas en San Lorenzo. El corazón del Salvador San Lorenzo San Vicente, un año más que fortalece sus tradiciones. Y seguimos disfrutando en Piedra del Bosque, ubicado en la ciudad de La Palma, que forma parte de la ruta fresca de nuestro país, El Salvador. Como usted puede ver, también nos ofrecen servicio de alojamiento. Estas cabañas nos garantizan un descanso más que placentero. Esta es una excelente opción que encontramos en la ciudad de La Palma. Y si usted quiere venir a ser parte de todo este escenario turístico, yo le recomiendo que viaje con KG Tour. Pida más información a los números que aparecen en pantalla. Por nuestra parte no nos queda más que agradecerle su fiel sintonía e invitarlo a que siempre ubique a Dios en el centro de sus vidas. Hasta la próxima. Por hoy, hasta aquí llegamos con este viaje. Pero la próxima semana vendremos con más de nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Mi país se ve. Mi país se ve. Mi país se ve.